Yo tengo esas putas fumando la cuch No le digas a nadie callao La puse en cuatro, le quítelo No le digas a nadie callao Yo tengo esas putas fumando la cuch No le digas a nadie callao La puse en cuatro, le quítelo No le digas a nadie callao No le digas a nadie callao Su puta la tengo fumando jarabe morado Jarabe morado, doblón enrolado Llego al party empatillao Ella blanquita, ojo rojo colorao Cadena y dije todo adiamantao Bitch, bitch, bitch Kilos y kilos las pacas llegando Yo tengo esas putas fumando, fumando No traigas al novio, yo ahorita lo mato Gucci la cartera, Gucci los zapatos Cabrón y te topo, no eres de mi bando Yo tengo a mi negro todo bien armado La cuarenta va al lado R, volver cargado Rifle compacto, siempre disparando Siempre disparando Siempre disparando Yo tengo esas putas fumando la cosh No le digas a nadie callao La puse en cuatro, le quítelo No le digas a nadie callao Yo tengo esa puta fumando la cosh No le digas a nadie callao No le digas a nadie callao La puse en cuatro, le quítelo No le digas a nadie callao No le digas a nadie callao No le digas a nadie como tal